Comenzamos. ¿Podrías echarme una mano? No. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de Dream Life Valley. Oh, nuestros cultivos están un poco marchitos. Hoy tenemos varias cosas que platicarles. Estuvimos cosechando varias cosillas para ganar dinero. Y aprovechamos para aumentar nuestras amistades. Y ya tenemos varias misiones nuevas disponibles. Pero la verdad es que ahorita la que me llama más la atención es la de Merlin. Nos llama más la atención. Es la de Merlin. Porque pues es el mago Merlin. Lo queremos. Vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí anda en la tienda del tío. ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Uy! ¡Dichosos los ojos que te ven! Ah, el sol brilla casi tanto como mi dinero. Venga, tenemos trabajo que hacer. Ven conmigo, tenemos trabajo que hacer. Sí, Merlin, ¿cómo estás? Justo a la persona que quería ver. He concebido una manera de añadir otro hechizo a tu regadea. Con él deberías poder eliminar las molestas setas grandes. ¡Qué alegría! Aunque hará falta algo de trabajo. ¿Estás lista? Así es. Estoy harta de esas setas. Ese es el espíritu. Lo primero que necesitamos es polvos de fragmentos de la noche purificados. Ok. Los fragmentos son muy duros, pero tendremos que triturarlos. ¿Conoces a alguien que se le dé bien triturar cosas? Pues a Maui o a Remy. A lo mejor Úrsula puede triturar... Wally. Wally. ¿Por qué Wally tritura cosas? Cuando las tritura... Bueno, las comprime. Ok. Háblalo con él en cuanto puedas. Tú también, tío. Un día muy productivo para ti. Ahí va, Wally. ¿Aquí? Ah. Ándale. Cinco. ¿Crees que podrías triturar estos fragmentos, por favor? Sí. Wally. ¡Tachán! ¡Ay! ¡Qué rapidez! ¡Qué eficacia! Polvo oscuro como la noche. ¿Puedo hablar contigo? Gracias, Wally. ¡Wupi! También mejoramos a Remy, entonces va a querer hablar con nosotros. Ok. Merlín. Ya tengo el pedido. Ahí hasta arriba. No sé. Están amontonando a la madrugota. Excelente vicio. Ahora tengo un desafío para ti. Ya llevamos un tiempo trabajando juntos. ¡Ay, sí! Me encanta. Y creo que estás lista. Lista para convertirte en una maga. ¿Cómo que para convertirme en una maga? O sea... Yo ya soy una maga. Con sombrero puntiagudo y todo. Cada cosa a su tiempo. Ah, y ahora... Este es un libro sobre cómo hechizar objetos. ¡Tarán! Ok. Está escrito con acertijos. Pero cualquier mago de verdad puede descifrar. Ok. Te daré una pista. ¿Necesitas... ¿La semilla de lágrima de hielo? Estaba escondida en la cuadernación del libro. Tómala. Ok. Ok. ¿Y qué? Agua cálida. Agua caída. Ajá. Corazón helado. Corazón helado. A ver, ¿qué es lo que nos dio? El libro. El libro. Ah, pero no lo podemos abrir. Un corazón helado por algo tan oscuro como la noche. Agua caída. Zetas. ¿Ah? Agua caída, pues sería lluvia. Lluvia. ¿No? Corazón helado. No entendí. A ver, ¿no podríamos... Podríamos ir a un banco de trabajo y a algo así, ¿no creo? Pero pues hay que... Ah, a ver, ajá. Mmm, no. 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 ¿Qué se te ocurre que todas... Pues... Y nos dio otra cosa, que era un corazón, un... algo que estaba ahí... El polvo de fragmento y la semilla. Semilla de lágrima de hielo. Una semilla que parece una lágrima de hielo. Una semilla. La... La cultivamos. A ver. No creo que se pueda, pero... Vamos a poner. Ándale, salió algo. Debería hacerte a Ralph. ¡Ay, Wally! ¿Y qué? A ver, riégalo. Mira, tu destino no era gobernar. Ahí está, ahí está. Corazón helado. ¡Ok! Y agua caída. Este corazón está hecho con el hielo más frío. Agua caída. Sí, creo que vivir aquí es una oportunidad magnífica. ¿Por qué no sale una flechita? ¿Por qué no sale una flechita? A ver. No hay objeto. Agua caída. Es que no tenemos algún recipiente donde podamos... Recoger agua cuando llueva, ¿no? ¿En un río? En un río. O en un laguito de estos. Tendremos que pescar algo. Es imposible que no te guste un río. Ya no me pasan cosas inesperadas. Así es. A ver, hay que leer la misión. Dice, tiene una idea para hacer aún mejor tu regadera real. Cuando aceptas el proyecto, te da una lista de ingredientes que necesitas que consigas. Cuando vuelves con los ingredientes, Merlin te dice que fabriques... Ok, ok, ¿no? No, pues no. ¿Y si hablamos con Merlin? A ver, que nos marca como... Nos marca esto y esto que se puede usar. El vecino mágico. El vecino mágico. Pero se supone que en el libro está la receta, ¿no? ¿Por qué no puedo abrir el libro? ¡No! 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 A ver, Merlin. No te entendí. Tenemos que cumplir el destino. ¿Necesito ayuda? Recuerda, todas las instrucciones que necesitas están en el libro. Pero sí, ¿cómo hablo...? ¿Cómo...? ¿Qué me dices del agua caída? Piensa dónde cae el agua desde gran altura. Gracias, eres muy amable. Sí, pues una cascada. Una cascada. ¿Dónde hay cascada? Vaya, vaya. ¿Qué pones? Acá abajo hay una, ¿no? En la meseta... Digo, ¿no? ¿Cómo se llama? En el claro de la confianza. Hay cascadas ahí. Ahí hay una cascada. ¿Qué? A ver, ¿y si seguimos? Y allá hay algo azul que brilla. ¿Qué pasa? Atún. Ah, esta sí que es una isla en la que no me importaría quedarme. Muy bien. Pero bueno, ¿quién está aquí? Si hay algún otro cascado, ¿qué pasó? Acá al final. Acá. O sea, como siguiendo el curso del río. No. Aquí hay algo que brilla. Aquí, como está, es como interactuar. Aquí, aquí, aquí. ¡Tarán! Si era eso. Crea el hechizo. Me imagino que en una mesa. Ok. A ver, ¿y qué no se dio? Ah, ok. Agua fría precedente... ...de una catarata. Agua fría precedente. Ah, ok. A ver. Objetos prácticos... No. Pusión y encantamiento. Ah, un cuento de mejora de regalera de real. Ok. Vamos con Merlin de nuevo. ¡Merlin! Ya tengo... Esto. Y que sé que deberías venir a hablar conmigo. Aquí tienes. Espléndido, espléndido vicio. Has realizado el encantamiento con gran éxito. Bueno, no te quedes ahí esperando. Ve a probarlo con esas dichosas zetas. Ah. Aleluya. Elimina una gran zeta que bloquea el camino. Ay, con gusto. Con gusto. Recuerda, el tiempo es solo. Vamos. Ay, ya aparece. ¿Qué? ¡Sí! ¡Eso! Ay, ya tenemos una nueva zona desbloqueada. Mira, y ahí hay un alga tirado en el piso. Ok. ¿Y qué hay por acá? Un cofre. Un cofre. Un cofre. ¿Qué contiene este cofre? Dinerito, muy bien. Espinas de la noche. Ok. Ah, esta sí que es una arista en la que no me... Ah. Pues, no hay mucho. ¿No? Pues nada más... Es como una ampliación. Más espacio, sí. Sí. Me gustaría traerme la casa de Vanelo de acá. Porque siento que no va con la decoración de la plata. La quiero lejos. A ver, cofrecitos, cofrecitos. Ah, hay dos. Ok. Ah, dinerito. Ándale. Espérate, Remi. Ok. Ok. Más dinerito, más dinerito. Sí, no hay... No hay más cosas. Pero bueno, ya podemos quitar... ¿Hay alguna otra zona donde haya... ¿Epa? Eh... Creo que no lo vamos a ver. ¿No? Pero pues sí. O sea, ya está esto, pero... Hola. Día tan buena. Pues sí. No hay así como que personaje. No hay nadie nuevo. Bueno, tenemos espacio y... Ok. Vamos a revisar las otras zonas. Ajá. En la playa no hay nada, ¿verdad? Ya... Bueno, había rocas y ya... No, me encanta. Ajá. Las rocas ya nos permite quitarlas las grandotas. Eso con Maui. En la meseta... Considérame la princesa. Eh, ya hay huesos. No, eso va a ser con Scar. Aquí en el bosque hay unos troncos. ¿Con quién podrá hacer esto de los troncos? Y allá en... En el frío... Sí, aquí hay... A ver. ¿Y si rociamos esto? No creo, ¿verdad? Obviamente no. No. Muy bien. Y en el frío pues hay como de hielo. Ajá. Hay hielo. No, entonces... Entonces no. Vamos a ponerlo. Ahí está en la plaza. Como por la casa de Mickey. Sí, ves que esta casa de Juan de López no va con la decoración aquí de... De la plaza. Merlin. Oh, ya se fue para allá. Ahí está. ¡Maestro Merlin! Piso, estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Descifras el hechizo y creaste magia. Y ahora para identificarte como una verdadera maga... Aquí tienes tu sombrero de maga. Ándale. Ándale. ¿Doble o qué? Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Eso! A ver, vamos a ponérnoslo y tomarnos una foto con Merlin. De que somos dos magos hermosos y de Slytherin ambos. ¿Dónde está? Ok, ok. Muy bien, muy bien. A ver, Merlin. Celebremos este momento. No se ve el sombrero. A ver, si hacemos una... De como... Tamaño completo. Ahí. Los aldeanos dependen de ti, muchacho. Así que no te rindas. ¡Ándale! ¡Ay, sí! Mira, entonces Slytherin. Deberíamos ser parte de nuestros outfits, ¿eh? Por cierto. No. Necesitamos un vestido que complemente este otro. Mira, cómo se voltea a vernos. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos con... Hay nuevas con Remy y con Úrsula. ¿Con quién quieres hacer? Ay, la verdad. Con Úrsula. Me cae súper bien, tía. Esta alma en desgracia. ¿Y dónde anda? ¿Y dónde anda? Allá. Úrsula, querida. Ay, no te me vayas. Hola, Peces. Hola, Pecesillo. Vicio, perfecto. Parece que la aldea está ocultando su poder. Aquí hay magia que no podemos ver. Y yo la quiero para mí. Ja, 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 ja. Quiero decir que la quiero para la aldea, por supuesto. Habla con esta mujer, madre, lo que sea. Ok. Ella estaba allí cuando se desató y quiero saber qué sabe. Ok. Iré a hablar yo misma con ella, pero por alguna ridícula razón no confía en mí. ¿Por qué será, amiga mía? Sí, pues es una interesante titular. Qué complaciente. Me encanta. Ahora largo. Ok. Vamos entonces a preguntarle a la madre Gotel por la madrición. Ah, mira. Sí, también son tronquitos de estos. ¿Quién nos podrá ayudar a quitar estos troncos? Ya le averiguaremos después. Ah, ¿dónde está la señora Gotel? Acá, en el claro. Ah, mira. Y aquí había otra Z con cofrecito. Ándale. Dinerito. Ah, yo pensé que me iban a dar trajes. Ok. A ver, señora Gotel. Aquí hay otra Z con dinerito. Ah, eso, muy bien. Que nos dieron, que nos dieron. Ok. Un turbante naranja. Un turbante, pero bueno, gracias por participar. Aquí está. Allí ya, cerca de su casa. Ay, y hay una moneda por ahí. Hazme un favorcito. ¿No te importas? Ajá, a ver, dime. Oh, hola, tesoro. Oh, no te había reconocido. Tienes un aspecto espantoso. Ay, mira quién habla. Te estoy tomando el pelo, tesoro. Dime lo que necesitas. Vieja grosera. Ah, necesito información sobre la maldición. Bueno, es posible que pueda ayudar. A cambio de un favor. Sin la magia de... Rapunzel, no estoy tan vivaz como debería. Y tú no irás a dejar a una pobre mujer en apuros, ¿no? Sí, vamos a desbloquear a... Espero que la información valga la pena. Vieja corre. Ya. Te aseguro que así es. Ahora tráeme comida y te daré algo de información. Sencilla, ¿vale? Pero no cualquier comida. El otro día vi a alguien en el restaurante de la aldea comiendo un plato con un aspecto delicioso. Pescado envuelto en arroz. Una idea de lo más inteligente, ¿verdad? Ah, se llama sushi, señora. Pfff, sushi. Eso me gusta. Entonces me pregunto si el bocadillo de bogavante que me preparó la pequeña rata se llama también sushi. Bogavante. Me encantaría comer uno de esos. Si no me equivoco, el bocadillo de bogavante estaba hecho de bogavante, trigo, limón, mantequilla y ajo. Ok. Ok. Asegúrate que esté fresco el pescado. No soporto ningún pescado que no sea fresco. Señora, yo... Si fuera por mí, yo la envenenaba. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un sushi. Sí, aquí cerquita para no andar dando vueltas. Que al cabo, Goofy es mi amigo y me presta su cocina siempre. Ok, recetas. Es que eso es un saque. ¿No lo contará como sushi? Ok. Ok. Y... Oh, no. No, pero ella nos dio la receta. No nos aparece como un licón, ¿no? No. Pues nos dijo que llevaba bogavante, trigo, arroz. No te creas, no sé, no me acuerdo. A ver, ¿no está como en la misión la receta? Ay, no. A ver, vamos a restar. Porque si nos marcaba las dos. No. Nos marcaba... Este... Porque sí, al momento de hacerlo. A ver. Remy, ¿no tienes una receta que me quieras dar? No. No. Rayos. No. Ah, para empezar, ¿verdad? Pues hay que buscar. Sí lo tenemos. Puedo hablar contigo. A ver, espérame, Remy, ahorita... Voy. Aquí en pescados y mariscos, en la primera caja. A ver. A ver. Bacala o... Bogavante, Bogavante, ok. Vamos a preguntarle otra vez qué lleva. Me acuerdo de... Mantequilla, trigo. Mantequilla, trigo, limón, Bogavante. Son cuatro. Señora, recuérdeme la receta, por favor. No respongas mucho al sol, tesoro. Es malísimo para la... Oh, rayos. Así con lo que recuerda. Ajá. Con mantequilla, trigo. Vamos a... Acá. Rayos. Mantequilla, así tenemos mantequilla. Limón. Ajá. Trigo. Mantequilla, así tenemos mantequilla. Y ya no. Y... Ay, no, siento que era otra cosa. A ver, pues... En el nombre sea de Dios. A ver. No. Tástico marisco. Sí, pues compremos mantequilla. Ajá. Pues busca. Vamos a buscar en internet porque ya se nos olvidó la receta. Y no lo acabo de dar. Pero qué mal, nos debería aparecer ya... Sí. Sí. A ver, es alguna cosa. Bugabante. Ajá. Este Dream Label. ¿Cómo se llama la misión? O la receta bocadillo. Receta bocadillo. Aquí está. ¿Aún no nos aparece en la colección? Ah, yo creo que sí. Uh. Pero bueno. Ya la tengo por aquí. Muy bien. Ok. Bocadillo de... Ajo. Ajo era lo que nos faltaba. Provechito, Donald. ¡Yay! Muy bien. Entonces. Entonces, va de nuevo. Limón. Ajá. Luego, mante... Ajá. Trigo. Mantequilla. El Pogabante. ¿Es ese de arriba? Ajá. Y ajo. Ajo. Ahí estaba arriba a la izquierda, ¿no? ¿Es ese? Ajo. Ajá. Ahí está el DG. Y ya. Cocinar. Ajá. Ándale. ¡Es un hot dog! Ajá. Necesitaría la ayuda de un ser humano. Ok, ok. Llevémosle, señora, su comida. ¡Ay! Bruja desgraciada. Venga. Toma. Ojalá que engordes. ¡Hola, tesoro! ¡Uspicio! ¿Pero por qué has tardado tanto? Casi me muero de hambre. Ay, pues yo hubiera querido, señora. Al menos me trajiste lo que querías. Supongo que tendré que cumplir con mi parte del trato. Desde que empezó la maldición, he visto que cerca de la columna del pantano crece una flor misteriosa. Como experta en flores raras que soy, quería mantenerla cerca de mí. Para protegerla, por supuesto. Ajá. Pero no tiene ninguno de los efectos que esperaba. Así que toma, para ti. Si en algún momento la encuentras de utilidad, debes contármelo. Ok. Hasta luego. O sea, pero no nos dijo nada de la... Nada de la... Ajá. A ver... Úsula, ¿a dónde andas? Acá. Ahí. No te me vayas. Aquí está. Flor corrupta. Mira, esto me dio esta señora... Madre lo que sea. Justo lo que sospechaba. Esta flor contiene poder que viene de un lugar oscuro. Es posible que la pueda utilizar para un pequeño experimento que... Oh, aún estás aquí. Bueno, gracias por tu ayuda, pecesillo. Recuerda que se me ha la educación abusar de la hospitalidad de sus anfitriones. O sea, te recuerdo que este es mi valle. Te avisaré si surge algo más. Ah, y no llores demasiado a nadie más. Permanece con Ursula. Hazme caso. ¿Me quieres como amiga? De hecho, sí. Sí te quiero como amiga. Ok. Traquete bien. A ver, hay que darle algo. Eres tú, pecesillo. Tengo algo para ti. Ah, ya le habíamos dado un lirio azul hoy. Uno de estos. Ah. Eso. Y hay que preguntarle por su vida. Eres un cielo. Ah, ¿en qué piensas, Ursula? Ay, o gira un poquito la cámara para que se vean ellas platicadoras. ¿Qué te parecen mis pendientes? Mmm. Ah, ¿son bonitos? ¡Ja, ja! ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja! Tarda una eternidad en encontrar dos caracolas que combinaran perfectamente. Ajá. Y sabemos que ningún conjunto está completo sin los accesorios adecuados. Así es, querida. Estoy de acuerdo. Me encanta cuando me das la razón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos grandes, amigas. ¡Ay, ya quiero, ya quiero el tridente este de Triton! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, pues. ¡Ándale! Tenemos una lámpara nueva. ¡Ay, mira! Vamos a ver en el siguiente capítulo de qué se trata lo que nos va a pedir Donald. ¿Sí? Hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos entonces en el siguiente. Besitos. ¡Bye!